El poder de tomar sus almas, este es el poder que los humanos temían Uy, 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 qué es eso Qué es esa cosa de ahí Uy, 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 qué mal rollo me da Uf, mierda, va a salir algo Dios mío, ¿qué es eso? Hola, eh, verá, a ver, me parece una chica Hola, te veo aquí Soy Onyo-san, Onyo-san Tiene nombre japonés ¿Me oyes? Uy, qué cara divertida ¿Visitas Waterford, eh? Se está genial, eh Te encanta, eh Sí, a mí también Es mi gran favorita Aunque, aquí el agua es muy poco profunda Tengo que estar sentado todo el rato Oye, no pasa nada Es mejor que mudársela de ciudad Y vivir en un acuario abarrotado Como hicieron todos mis amigos Y el acuario está lleno De todos modos, así que Incluso si quisiera, yo Pero no pasa nada ¿Me oyes? Un dinero lo va a arreglar todo ¿Me oyes? Voy a salir de aquí Vivir en el océano ¿Me oyes? Oye Esto es el final de esta sala Ya te veré Pásatelo bien En Waterfall Bueno, era simpático el bicho No, ya no sale Creo que ya no sale Ah, mira Ahí vuelve a estar Que cara pone ¿Me oyes? Has vuelto Te contaré un gran secreto Voy a formar una banda ¿Me oyes? Se llaman los Red Hot Chibi Chibi P... Los Red Hot Chibi Papers ¿Verdad? Red Hot Chili Papers Sale pensando en el nombre Y no No toco instrumentos Ni canto Bueno ¿Crees que seremos populares? Sí Sí Yo también Ah, hasta luego El Shiro se esconde en la esquina Pero igualmente se encuentra contigo No sé si son dos Vaya mierda De canto Oye, ¿lo de abajo? ¿Lo que os oye abajo? La sala del norte Esconde un gran tesoro Mmm, un tesoro Mmm, ¿qué es esto? ¿X salir? Una melodía de vocadora Resuna por el corredor No tocarás al compás Solo las ocho primeras notas Bastan Aquí hay un piano Tocarlo Mmm Vale, ¿y esto cómo se toca? A ver, si pulso izquierda Sale el de la izquierda Si pulso Z, tal A ver si pulso Vale, es Pulsar una flecha Y tocar la nota Guau, pero yo que sé Qué melodía es Debe de haber alguna pista Por algún lado Este poder no tiene rival Así es Un humano no puede tomar El alma de un monstruo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y haría falta un poder increíble Para tomar el alma De un monstruo vivo Solo hay una excepción El alma de una especie De monstruo especial Llamada monstruo jefe El alma de un monstruo jefe Es lo suficientemente fuerte Para persistir tras la muerte Aunque sea solo por unos momentos Un humano podría absorber Esta alma Pero esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará ¿Esto qué es? Es una estatua La estructura de sus pies parece seca Está cayendo el agua Hostia, ¿estos son paraguas? ¿En serio? ¿Tomas un paraguas? Toma Has tomado un paraguas Qué gracia el paraguas ¿Se lo podré colocar a esto? ¿Le pones el paraguas a la estatua? Sí Colocas el paraguas Encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja de música Empieza a sonar Bien, pero no ocurre nada Ah, mira Ahí está apareciendo Vale, me lo voy a apuntar Pero voy a hacer imprimir pantalla Vale, es círculo arriba Derecha Círculo Vale, círculo arriba Derecha Círculo Abajo, abajo Derecha Vale, espero acordarme Vale, aquí hay un piano Tocarlo Sí Círculo Arriba Derecha Círculo Abajo Abajo Derecha Vale, perfecto Vale No era difícil Parece una bola de dragón Es un artefacto legendario Lo tomas Tomar Llevas demasiados perros Llevas demasiados perros ¿Qué quiere decir con llevo demasiados perros? Demasiados perros Perro molesto Perro molesto Perro Un pequeño perro blanco Está profundamente dormido Despliegas al perro El perro El perro absorbe el artefacto El artefacto ya no está Bueno Bueno, pues nada He perdido El artefacto ese No sé si sería una broma O es que hay que hacer otra cosa Pero bueno No me voy a preocupar Voy a coger otro paraguas No, no voy a coger Bueno El paraguas será para el puzzle No, aquí estaba lloviendo Pues lo podía haber cogido ¡Ey! Tú tampoco puedes sujetar un paraguas Si vas a caminar igualmente Supongo que iré contigo ¡Ja, ja! ¡Vamos! Eh, sí que podría haber cogido Los paraguas Pero pensaba que era del puzzle Tío Un din es tan Guay Les da paliz Les da paliz A los malos Y nunca pierde Si fuera un humano María pisa en la cama Todas las noches Sabiendo que vendría por mí ¡Ja, ja! A ver que sigue lloviendo Así que Una vez Tuvimos un proyecto escolar En el que teníamos que cuidar De una flor El rey Teníamos que llamarle Señor Dremur Se ofreció a donar Sus propias flores Acabó viniendo al colegio Y le enseñó a la clase Sobre responsabilidad y demás Y eso me hizo pensar ¡Ey! ¿A que sería guay Que un dinero viniera al colegio? ¿Podría darle una paliza A todos los profesores? Tiene pinta El rey del inframundo Eh, eh Del subterráneo Habla muy bien de él Como alguien muy bueno Eh, a lo mejor No le daría una paliza A un profesor Ella es demasiado guay Para hacerle daño A una persona inocente Eh, uy ¿Pasa algo? Ah, vale Uy, que efecto Que escenario más chulo No sé Qué guay será Pero De momento Está siendo muy Está siendo muy Hija de puta Viene Viene a cardarme Bien cardado Eh Ahora lo he tomado ¡Ey! Esta saliente es demasiado empinada Mmm Ey Quieres ver a Undine ¿Verdad? Déjase paraguas Y escala mis hombros Bueno Lo tenemos que dejar Devuelves el paraguas Devolver Vale Mmm Ey Puedes adelantarte No te preocupes por mí Siempre encuentro la manera De avanzar Y se cae Los humanos Temerosos de nuestro poder Nos declararon la guerra Atacaron de repente Y sin piedad Me voy a curar Te llena de determinación Al final Apenas se le podía llamar Una guerra Fue un exterminio, ¿no? Unidos los humanos Eran muy fuertes Y los monstruos Demasiado débiles Ningún alma fue tomada E incontables monstruos Fueron convertidos en polvo Uff Va a volver a salir Uy 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 Uff 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 Ya cabronazo Que cabrón Pero qué hijo de puta Que es No, la tiene toda Conmigo, ¿eh? Este ya no Este creo que no es El Tundine este Creo que ya no es tan buena Eh Uff Uff Por aquí no hay salida Por aquí tampoco hay salida Encima cada vez va más rápido Por aquí tampoco hay salida Cada vez va más rápido Mierda Mierda Vale, por aquí Oh, oh Mierda, no hay salida Hostias Bueno, a lo mejor lo he despistado A ver No, no lo he despistado Me temo que va a ser pelea Pero se lo merece, ¿eh? Hostia, qué cabrón Ha cortado el puente Parece que ha venido aquí Oh Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga Levántate Java ¿Eh? Es un nombre bonito Yo me Llamo Y no sé quién era Montones de basura Hay unas cuantas marcas Que reconoces Solo es basura Otro sitio pasaba Esta cascada parece fluir Desde el techo de la caverna De vez en cuando Algo de basura aparece flotando Llevada por la corriente Para luego caer en el abismo Ver el ciclo sin fin de la basura Te llena de determinación Una bici Apaya la mano en la bicicleta oxidada Su bocina Resoya desesperación Una torre de ordenador apurreada El interior está vacío La han sacado por venderlo en un mercadillo Es un enfriador No tiene marca Y no parece que haya sido usada Adentro hay un par de barras de comida espacial Y ofilizada ¿Tomas una? Sí Llevas demasiado Eh Residuo Ah, residuo perro ¿Esto qué es? Residuo perro Item perro De cabezas dejado Sin terminar por un perro ¿Y si le tiro a usar? Usas el residuo de perro Dejas de usarlo Una atmósfera inquietante Cubre la sala No sé para qué sirve Será un combate Será para usarlo Contra algún micho Marcas de garras desesperadas Cubren los bordes Ah, había un muñeco ¡Hostia! ¿El muñeco del principio se quiere vengar o qué? ¡Ah, ja, ja, ja! Para ti es lo más Lo mismo que huir Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta que tú llegaste Cuando hablaste con él ¡Hostia! El maniquí al principio Pensó que tendría una buena charla Pero las cosas que dijiste Si solo le dije hola, creo Horribles Chocantes Increíbles El miedo hizo que saliese disparado de su maniquí Humano El miedo hará que tu alma salga disparada de tu cuerpo Maddumi bloquea el camino Bueno, este viene directamente a matarme Así que voy a ir a por él Necio, necio, necio Aunque ataques mi cuerpo Nunca me herirás a mí Sigo siendo incorpóreo ¡Pelele! Espera ¿Qué he dicho? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah, mira! Le hacen daño a las bolas ¡Au, peleles! A ver dónde apuntáis vuestros ataques mágicos Oye, tú Olvida lo que he dicho No es sobre magia Voy a hablar con él A ver Hablas con el maniquí No sé de que tenga muchas ganas de charlar Nadie parece feliz con esta situación ¡Inútil, inútil, inútil! Las bolas le hacen daño Maddumi mira ferozmente a un espejo Luego se gira hacia ti con la misma expresión Perdóname Te derrotaré y tomaré tu alma Ah, aquí he tomado mi alma directamente ¡Comete bolas! Toma Usaré tu alma para cruzar la barrera ¡Ahí, mierda! ¡Ah, ahora se mueve el cabrón! Vale, Maddumi hace una danza casi en brazos Vale, le hacen daño a las bolas Pues directamente da un poco de igual lo que haga Si, al ser un fantasma Los ataques físicos fallarán Todo lo que quiera será mío Cabrón Como se ha ido a un lado Está lleno de algodón Está llenando de algodón la caja de diálogo Vale, da un poco de igual lo que haga Eh, sí Supongo que no sé qué Uy, cuidado Otra vez me ha esquivado ¿Cómo se llamaba? Cuidado Qué cabrón, nada se queda a un lado Ya no le puedo golpear Da igual, da igual, da igual Ahora no era ¡Mierda! Maddumi hace Inútil, inútil, inútil Ah, vale, mira Poniéndome a un lado sí que le ha llegado Maddumi, vale No tiene pinta de que estamos Que el monstruo quiera piedad Eh, mierda Tenía que haberme puesto al otro lado Es muy interesante Porque cada combate es distinto O sea, no tienes que matarlos todos De la misma forma Cosa que está muy graciosa Este se ve que tienes que usar Los ataques mágicos de otros monstruos ¡Nacio, necio, necio! Vale, es difícil, eh, darle Esto yo le doy directamente Porque como no le hace nada ¡Debil, débil, débil! Cada vez hace más, ¿sabes? Vale, eso le pega Maddumi está lleno de algodón Sigue, sigue con lo mismo ¡Futil, futil, futil, futil! Uy, uy, no llego, no llego Vale, a ver, llega ¡Buma! ¡Oy, chicos! ¡Peleres! 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 ¿Recordáis cuando os dije que no me dispararais? Bueno ¡Fracasados! ¡Estáis despedidos! ¡Vais a ser reemplazados! Ahora verás mi auténtico poder El confiar en gente que no sea basura Zumbidos mecánicos llenan la sala ¡Manibots! ¡Misil mágico! ¡Coño! ¡Utia, que me persiguen encima! Vale, supongo que los tendré que redirigir a él Está mangoneando con sus proyectiles ¡Manibots! ¡Volved a probar! A ver ¡Mierda, manda! Brinca enfadado Es difícil, ¿eh? Bueno, tiene que ser cada vez más difícil, obviamente Vale, le he pegado Le he pegado, le he pegado ¡Le he pegado, le he pegado! ¡Toma! ¡Manibots! ¡Dumi mira ferozmente a un espejo! Luego se gira a ZT con la misma expresión ¡Ataque final! ¡Mierda! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Estos tíos son incluso peores que los otros! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡Qué más da! ¡No necesito amigos! ¡Hostia! ¡Cuchillo! ¡Tengo cuchillos! ¡Me he quedado sin cuchillos! ¡Me he quedado sin cuchillos! ¡Pero no importa! ¡No me puedes hacer daño y yo a ti tampoco! ¡Estarás atascado luchando contra mí! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, hostia! Vale, vale, hay algo tirándole lágrimas ¿Qué diantres es esto? ¡Ah! ¿Lluvia ácida? ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Me largo de aquí! ¡Oh, hostia! ¡Es el fantasma del sombrero! ¡Desde principio! Lo siento, os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego tu amigo Bye se marcha ¡Oh, no! Parecía que os lo estabais pasando muy bien ¡Oh, no! Solo quería saludar ¡Oh, no! Bueno, me voy a casa Oh, em Siéntete libre de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entenderé No pasa nada Tranquilo Solo era una idea Bueno, me ha salvado Muy amable Oye, mi casa está al norte En caso de que quieras venir O en caso de que no Sientes una tranquilidad que te calma Estás lleno de determinación Está cerrado Va, esta es Oh, sí que has venido Lo siento Yo no me lo esperaba No hay mucho Pero siéntete como en casa Oh, tienes hambre Te puedo dar algo de comer Es un... Es un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo? Sí Intentas darle un mordisco al sándwich fantasma Lo atraviesas Oh No importa Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el sur Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te unirías a mí? Sí, vamos Vale, sígueme Allá vamos Túmbate y no te muevas Así que Mévete solo cuando quieras levantarte Supongo Uy, acaba la música Uy, acaba la música Hostias Que es un viaje trascendental Vale, cuando me levanto se va Bueno, eso ha estado bien Gracias Aún necesito recuperarte de tanto tumbarte ¿Y esto? Es una telaraña En ella hay un folleto de la pastelería de las arañas El navegador de internet del ordenador está abierto a un foro para compartir música Vale, sí, lo mismo Oh, eso es mi tele Hay un programa que me gusta ver a veces Eh, voy a seguir trabajando en ese CD de mezclas Este CD está etiquetado Cancio Espectro ¿Lo reproduces? Sí ¿Reproduces el CD? Es graciosa la música Onda Espectro ¿Lo reproduces? Sí La misma canción pero con efecto más psicodélico Música espiritual ¿Lo reproduces? Sí Me gusta más la segunda Onda Espectro Sí Jope Ese ambiente Si tuviera piel se me pondría de gallina A ver Uy Eh, ¿qué pasa? ¿Qué diantres es esa ambulancia? ¿La música hace efecto aquí? Jeje No sé, tío, pero me da todo el mal rollete Esto es peor que Shinren Esto es peor que Shinren Ni hablar, Shinren no da tanto miedo Si tienes tanto miedo, ¿por qué guiñas el ojo? Son guiños de temor Olvídalo Olvídalo Este ritmo es demasiado sucio Uy, espera No me dejes Esta música pavorosa es mi castigo por ser pavorosa Por favor Basta Yo no le daré pavor a la gente ¿Qué? 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 ¡Hijo! ¡Hijo!